Música Música Vamos a vivir con tu co? Ahí estás, gracias Música 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 Ciudadano Juan Alfonso Fuentes Soli Música 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 Jura desempeñar con patriotismo el cargo de Vicepresidente de la República de Guatemala para el cual ha sido legítimamente designado por el Congreso de la República. Jura fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplir las leyes y velar por que se cumplan, promete gobernar el beneficio directo del pueblo de Guatemala con respecto a la dignidad de la persona, encaminando su gestión hacia la realización del bien común, resojezando la democracia como sistema de gobierno, acatando los principios de división de poderes y la prevalencia del orden constitucional. Si así lo hiciere, la patria al enemigo. Si lo contrario, la historia del pueblo de Guatemala se reexija y demanda. En nombre del Congreso de la República del Pueblo de Guatemala a quien representado, legal, legítima y solemnemente, le doy posesión del cargo de Vicepresidente de la República de Guatemala para finalizar el presente periodo. Se procederá a la imposición del mismo correspondiente y a la firma del libro de Jorge, Congreso de la República. Presidente, 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 pónganse el perfil, por favor. Presidente, Presidente, por favor. Ahí estamos bien, Presidente. Gracias, Yadis. Presidente, Presidente, Presidente. Presidente, Presidente. La foto oficial, Presidente. Foto para 5 aquí, Presidente. Aquí mirando, señor Vicepresidente, Presidente. Mirando, por favor, a Cámara. Señor Vicepresidente. Señor Vicepresidente. Hola. Hola. ¿Puede levantar la mirada, por favor? Estuvo mirando las cámaras, por favor. Mirando las cámaras, por favor. Vicepresidente Soria. Aquí arriba, por favor. No se me levante, no se me levante, no se me levante. Arriba. Señor Presidente. Presidente. Presidente, para acá, Presidente, aquí estamos los oficiales. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias. Señor Secretario. Me la empujaron la mochila. Me la empujaron la mochila y les doy a volar. Un saludo. Un saludo, presidente. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor vicepresidente. A agradecerles a la conferencia, reiteramos con su compromiso, un servicio intenso, paramos que el tiempo es corto, precisamente es la facilidad, para definir todas las acciones estratégicas concretas, realizadas y medir. De una manera que nosotros lo tenemos que hacer en conjunto con el presidente, lo que es el fin para coordinar este trabajo es un intento, un respeto, un compromiso de trabajo, un trabajo intenso, un trabajo de entrega, como requiere el país, como lo ha mencionado la señora, a la cual nosotros seguiremos y necesitaremos los mantenimientos para, a medida de lo posible, ir atendiendo si el tiempo está disponible. Gracias, señor vicepresidente. 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 Gracias, señor vicepresidente.